Jajaja Faltó que faltaba C****** muevanse que necesito una cura Me mataron Osea, no tengo vallas Bueno, tengo 0V A la verga wey Llegó el toro con el martillo Corre Luis, corre Luis, corre Demasiado Demasiado poco Muérete hijo de puu Corre, pero corre hermano Este personaje Joder, no corre Joder, joder El personaje no corre Lo voy a correr y se queda caminando No sé cómo No me digas que tengo que pasar esta parte de nuevo Por favor Está demasiado difícil Son demasiado Bloquea las ventanas Ay, en serio Vamos Luis, vamos Luis Vamos Luis Que esta parte la pasamos hermano Si o si Que difícil Que difícil es pasar esto Vale, esto ya lo pasé ¿Cómo pasó esto? Configúralo, configúralo Johnny Saltar cinemáticos Una horda contra nosotros dos Y no olvidemos Que son inhumanos Aleluya, aleluya, aleluya Habla Estira bien Sí Y si te callas podremos empezar Anímate, vaquero Esto aguantará un rato Coño Esa vieja Cómo se metió ahí Mierda Vergui Cómo entraron estos aquí Alá A ver 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 ¿Qué estás haciendo aquí tú con un machete? No me imagino para hacer este videojuego en hardcore Sería una locura Ah, es que esto lo puedo tapar Ay, mamá Huevo Siguiente Siguiente Dale, Luis Dale, Luis Que te Dale, Luis Que te ayudo Remate Coño Pero hay uno aquí Que anda sin cabeza Que no sé Anda matando a todo el mundo No sé Muere Muérete, Luis Muérete Tablas de madera Ok, voy a poner esta tabla aquí Utilizar Ahora sí está más fácil Entonces es que Granada Parece un mamagüevo Con granada Esa granada no le hizo nada Viejo Pero Pero Quítate Yo pensaba que este tipo era malo Pero por lo visto no es malo Ay ¿Qué es lo que hacía? Me Allí como de puta ahora vienen por arriba y curas 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 yo creo que si combino esto con esto me regenera la vida entera hay que yo tengo 70 balas de metralleta cartucho de escopeta cartucho de balas ay madafucka que no me pone vamos por arriba vamos por arriba vamos por arriba ya voy ya voy viejo ya voy ya voy para allá hermano ya voy para allá pero bueno señora vamos luis vamos luis que tu ya no viene el toro ya cura cuando llegue el toro esto hace una vez ya no tengo mas para curarme hay viejo tiene que utilizar la escopeta hay madafucka hay madafucka ya llego el toro es que la escopeta yo no entiendo yo no hace un carajo tío escopeta lo meto y lo meto y paro voy pajo luis que necesito curas necesito curas hermana necesito curas hermana curas por favor no tengo curas si va hermano si va yo tengo un buen rato aquí mas yone chas este videojuego mira ya me mataron de nuevo pero ahi esta ay 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 cura ay ay cura hermano joder creo que voy a sobrevivir muere que madafucka joder ese toro inmortal puta puta madre vamos Leon vamos Leon va a aprender a ir a tocar a jugar mano corre 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 que locura conchale Leon es demasiado inteligente para este videojuego la verdad por cierto le puse una lente al personaje ya se acabo por fin que acaba de pasar que acaba de pasar uy ahora tiene covid que esto esta pasando Ashley es la primera vez que toses sangre así sabes la causa? la sangre la tos la causa es algo llamado plaga esta viste a esa gente pues tienes dentro lo mismo que ellos lo que...